El fin de semana pasado conocíamos aquí en este canal la incubadora automática a la cual le íbamos a dedicar nuestro tiempo en las próximas semanas. A conocerla a fondo, a intentar sacarle el máximo partido en las incubaciones. Y como digo en el vídeo del pasado fin de semana conocíamos el modelo que nos está ocupando y hoy precisamente vamos a quedarnos, vamos a centrarnos en la temperatura y en la humedad relativa que trae de fábrica y en el lugar que nosotros vayamos a escoger para su uso. Ya sabéis, lo repetimos una y otra vez pero es que es muy importante, viene con los ajustes de fábrica pero evidentemente dependiendo de la zona en la que habitemos, las circunstancias climáticas que hayas y demás se va a comportar de una manera o de otra. Puede que en algunos sitios sirva tal y como nos llega de fábrica pero puede que en otros haya que hacer algunos ajustes, algunos retoques para conseguir sacarle esto, el máximo rendimiento. Así que en el vídeo de hoy vamos a hacer nuestras comprobaciones, vamos a meterle un termohigrómetro en el interior y vamos a ver qué parámetros de incubación nos trae de casa. Por supuesto este vídeo en este caso es orientativo porque dependiendo de la zona donde nos estés viendo pues se puede comportar de una manera o de otra. Pero una vez que hagamos las mediciones y veamos los valores que nos trae de fábrica pues a partir de ahí empezaremos a actuar. Pues bien, vamos a efectuar el repaso de los parámetros como venimos anunciando. Vamos a ver qué humedad relativa tenemos, qué temperatura, pues fijaros los datos que tenemos. Ahora mismo tenemos en el interior 37 grados y un 60 y poco por ciento de humedad relativa. Yo creo que está bastante bien. Vamos a seguir haciendo comprobaciones. Yo creo que con esta pequeña apertura lo voy a enfocar que tenemos aquí en más que suficiente. Ahí está, prácticamente inapreciable, pero que desde aquí arriba se ve todavía aún mejor. Y lo siguiente que voy a hacer es quitar los rulos que tiene el volteo automático. Ahí está. Voy a quitar los rulos para medir la temperatura y la humedad que tenemos en la base para cuando pongamos los huevos ahí los últimos días donde ya no necesitamos el volteo. Pues vamos a quitarlo, quitamos la tapa y efectivamente vamos a quitar los rulos del volteo automático. Ya vemos que con el agua, el compartimento que tuvimos, no tenemos mayor problema. Y ahora ya digo, lo ponemos ahí sobre la base y la volvemos a tapar. Está pitando por temperatura baja, ha alcanzado los 35 grados cortos, sigue bajando un poquito evidentemente. Y ahora en cuanto vaya subiendo un poquito, vaya recuperando, pues dejará de pitar. Evidentemente vamos a quedarnos con esa temperatura y esa humedad relativa que nos marca la incubadora para proceder a la incubación. Ya para salir de dudas, vemos en la base para los últimos días. Dentro de poco volvemos a mirar y seguimos sacando conclusiones. Pues vamos a volver a mirar y vamos a ver en la base los parámetros que tenemos. Ahí está, fijaros, un poquito más de humedad y un grado menos prácticamente de temperatura. Lo que nos sirve yo creo a la perfección para los últimos días de incubación. Además pienso que si lo hubiéramos dejado todavía un poquito más de tiempo, la temperatura casi con toda seguridad subiría aproximadamente 0,3, medio grado más aproximadamente. Pero ya digo, con eso, para los últimos días la humedad es un poquito más alta y la temperatura también más baja. Vamos a confiar en estos valores que hemos conseguido de nuestra incubadora tal cual, tal como nos ha llegado, con la apertura del aire que vamos a ver ahora mejor porque antes no se veía bien, que hemos decidido dejarle. Y con esto pues vamos a incubar ya sobre la marcha cuando consigamos los huevos que podamos conseguir para hacer la prueba o las pruebas que le hagamos a esta incubadora. La tendremos funcionando porque me gusta dejarla funcionando mínimo 12-24 horas para ver si varían los parámetros que ocurre con las incubadoras que están hechas de plástico. Que es el material más habitual en incubadoras de este tipo económico, precisamente por eso, para abaratar costes. Y ya ahí veremos, nos aseguraremos si han cambiado esos parámetros o no. Pero ahora mismo con los que hay, yo creo que podemos sacarle buen rendimiento a esta incubadora automática. Vamos a ver más de cerca esa rejilla de la entrada de aire. Para que os orientéis, veis, este es el panel frontal y aquí arriba pues tenéis esta rejilla que se puede abrir bastante. Nosotros con esta ventilación que tiene ahora para la capacidad de 12 huevos que tiene, pues está ya bastante bien y no la vamos a tocar durante todo el proceso. Yo creo que así podemos sacar buen rendimiento de esta incubadora, pero lo mejor es verlo sobre el terreno porque siempre pueden pasar cosas y son las cosas que nos gusta precisamente y valga la redundancia ver que son situaciones que se nos pueden presentar a cualquiera en el tiempo de incubación. Esto que hemos hecho hoy es muy importante, es importantísimo para conseguir buenos resultados con este modelo y con otros modelos de incubadora. Evidentemente, algunos podrán ser mejores, otros peores y otros pues a lo mejor son ideales para lo que tú buscas. Pero lo que sí es cierto es que comprarlo y meterse de lleno a incubar sin saber qué es lo que realmente pasa en el interior, pues es demasiado arriesgado. Por eso es lo que os digo, tanto cuando hacéis una incubadora casera como cuando adquirís este o cualquier otro modelo de incubadora, que lo mejor es dedicarle un tiempo para después no encontrarnos sorpresas ya metidos en la incubación y evidentemente donde cada cambio, donde cada variación de temperatura o humedad nos puede dar al traste con los huevos que estemos incubando en esos momentos. Por eso la importancia de vídeos como este, el centrarnos en medir y una vez que lo tengamos todo, por lo menos aparentemente favorable, entonces empezar. Ya después, durante la incubación, que duda cabe, nos pueden pasar muchas cosas, pero lo importante es saber buscar soluciones a los problemas que nos podamos ir encontrando durante esos días de incubación. Por eso la idea de hacer este canal secundario, donde muchas veces nos decís, muchos de vosotros, que una cosa son las incubadoras caseras y otra las comerciales. Y pienso, en mi humilde opinión, que quien piense eso se equivoca, porque los parámetros son los mismos, los objetivos igualmente los mismos y la experiencia que tengamos con estas incubadoras nos servirán al pasar a incubadoras caseras y al contrario también. Por eso, esperando que estos vídeos algún día os sirvan de ayuda, daros las gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.